Los miembros del Partido Político y Social Marcha Patriótica esperan por lo menos la movilización de un millón de personas en la gran concentración que tendrá lugar este 9 de abril en la plaza de Bolívar ubicada en la capital del país. Nosotros asistimos a la ciudad de Bogotá a la marcha por la paz, la democracia y la defensa de lo público y bueno la marcha hace con el objetivo de apoyar los diálogos y también de exigir que las partes que están en negociación, la insurgencia, tanto el gobierno agoten todas las instancias y produzcan un verdadero acuerdo de paz. En Barranca Bermeja durante el 7 y el 8 del presente mes se congregarán más de 5 mil personas provenientes de toda la región del Magdalena Medio, por ello las autoridades junto al Consejo Municipal de Riesgo evaluaron cuál es la logística que emplearán para garantizar la libre movilización. Estábamos mirando la parte logística del alojamiento de las personas, me dicen que va a ser en el Coliseo del Colegio El Castillo y del CAS, estábamos pendientes de las capacidades de estos colegios porque ellos hablan de un promedio de 2.500 personas que se van a alojar en estos sitios. Nosotros ya hicimos las recomendaciones para la parte de salud y de la atención, digamos, de que tengan unas ambulancias en estos sitios para brindarles seguridad a estas personas que van a estar alojadas. La Policía Nacional ha reiterado su compromiso en el ánimo de brindar seguridad y acompañamiento en los puntos donde se alojen quienes participen en la marcha. Vamos a contribuir con la seguridad en los sitios donde ellos van a estar, acompañamiento con policía de carreteras, la idea es que mientras estén aquí hagan sus concentraciones sin ningún contratiempo, se hagan coordinadamente con los debidos permisos para no tener ninguna situación que altere el orden público aquí en Barranca Bermella. Esta gran movilización tiene como finalidad hacer el llamado a la paz y respaldar los diálogos que se adelantan por parte del gobierno actualmente con las FARC.